Es cuestión de días para que Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, renuncie a su cargo. Después de la ola de protestas, de manifestaciones, de quejas, de hartazgo, de indignación ante el socavón en el paso express que le costó la vida a padre e hijo, lo menos que se podría esperar es que el secretario de Comunicaciones y Transportes renuncie. Se habla que ya varios de los empleados de la delegación federal en el estado de Morelos han renunciado. Y han renunciado porque han salido a flote una serie de pruebas, de documentos, que demuestran que la dependencia estaba enterada de los fallos que se estaban presentando en esta vialidad. En el argot político, en los tiempos políticos, los movimientos se van haciendo no de acuerdo a las demandas populares y sí a las demostraciones de poder. De acuerdo a algunos analistas como Salvador García Soto, se dice que de por sí estaba ya planeada la salida del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que algunos sectores involucrados con la infraestructura que se está realizando a lo largo y ancho del país habían ya solicitado la salida. Pero no olvidemos que en estos tiempos políticos quien tiene la última palabra es el presidente de la República. Y una muestra de poder, y una muestra de ejercicio del cargo es no quitar a alguien de acuerdo a lo que pida la población, sino de acuerdo al ejercicio de poder que tiene el hombre en turno. Y en otras ocasiones y en otros casos, los movimientos se han hecho días después. No pierda usted de vista uno de los movimientos muy recientes que acaparó la atención que tuvo que ver con la salida de Luis Videgaray como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando la llegada de Donald Trump y la indignación que esto causó. No fue de inmediato. La renuncia fue días después. Por eso digo que Ruiz Esparza saldrá de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro de algunos días. Algunos esperarían que la renuncia fuera inmediata. Y así debería ser. Así debería ser porque así sucede en otros países en donde las instancias democráticas funcionan y en donde la opinión del pueblo se acata. Pero aquí, insisto, la última palabra la tiene quien ejerce el poder y en este caso es Peña Nieto. Esperemos algunos días. Lo cierto es que las quejas, la indignación no ha parado. Esta sigue y esta sigue pidiendo la cabeza del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se ventilará más el caso del socavón. Pero lo cierto es que esto que sucedió en una obra de relumbrón y en una obra que fue presumida por todos los altos funcionarios, si esto sucedió en una obra como esta, ¿qué no puede deparar en obras menos vistosas? Es la pregunta. Así es que veremos y diremos. Veremos y diremos si los tiempos de la política mexicana se cumplen y si finalmente rueda la cabeza del secretario de Comunicaciones y Transportes. Esperaríamos que no solamente le costara el puesto, sino que verdaderamente se hiciera una exhaustiva investigación y se castigara con el peso de la ley a quienes tengan la responsabilidad en el ámbito de sus distintos encargos. Pero más aún, que se evalúe a fondo el estado de la infraestructura en todo el país para que no cueste más vidas. Desde Saber Sin Fin, su servidor y amigo Abel Pérez Rojas, como siempre, le espera en la siguiente emisión. Hasta entonces.